amigas amigos muy buenas noches ayer no transmití por aquí porque aunque ustedes me veían y escuchaban pero yo tenía la pantalla negra por eso muchas gracias y Miguel Ruiz gracias saludos a los dos y entonces pues preferí irme al Facebook que ya transmití y luego ya lo puse acá en el YouTube bueno soy el padre José Luis Segura que transmite de Apatzingán hace rato me habló un amigo de la presa del Rosario bueno hace rato hace dos horas que había una gran balacera en la orilla de su rancho un poco más para allá bueno recordemos la geografía de la presa del Rosario que es una parroquia donde estuve de Apatzingán a la presa del Rosario se hacen diez minutos hay una carreterita de la presa del Rosario a la Loma de los Hoyos se hacen diez otros diez minutos de la Loma de los Hoyos a Puerta de Alambre se hacen cinco minutos y de Puerta de Alambre al alcalde se hacen otros quince minutos y si uno se va rumbo a las colonias de Novio Moreno pues ahí está el paso del Capire también a unos cuantos minutos de la presa no la Puerta de Alambre entonces son lugares cercanos por eso la balacera tan intensa y tan fuerte en la Loma de los Hoyos bueno me mandaron también un video que no me atrevo a ponerlo ni aquí ni en Facebook porque conmigo se ponen muy delicados en otros canales pueden sacar hasta destazados pero yo no puedo de ninguna manera hacer eso porque luego me castigan estoy muy vigilado y también pues hoy me preguntó un amigo y tu celular le digo pues no sirve por eso he comprado celulares buenos y ahora compro corrientes porque este me duró quince días ya no sirve bueno pero no importa no importa que no sirva esto de la violencia no lo había mencionado pues porque nadie me había pedido que lo hiciera bueno los de la ruana y un poco allá para Tazumbos algunas personas me avisaron de la fuga de unos presos hace como ocho días y no dije nada porque no tenía acá tuve un video donde está la balacera y y se oye todo de allá no tuve ningún video nada más alguna información pero cuando es una información así nada más pues no no la digo aquí y en esa ocasión de los presos que disque y todavía digo disque que se fugaron de el presidio ese o penal de Benito Juárez o el crucero de la ruana rumbo a Tazumbos pues parece que sí que si se fugaron unos y que los anduvieron buscando y cateando casas o sería un pretexto para molestar a la gente pero esta otra violencia es cierta completamente cierta si está todavía pues ha de durar dos horas y allá en en ese lugar la presa de los digo perdón la loma de los hoyos pues hay un asentamiento de la guardia y en la presa hay otro la presa del rosario hay otro asentamiento de de las fuerzas pues del orden y ese está grande desde que estuve allá empezaron a hacer esa base esa base de la guardia pero no hacen pues nada me platicaba un amigo que ya iban este feder militares allá a donde está la pelea bueno esperemos que que intervengan que hagan algo la gente vive en una constante zozobra bueno ese sería como el tema aquí de Michoacán que la violencia está continuamente surgiendo que no se comunica ninguna parte que no se sabe si hay muertos o heridos y que todo es un silencio pero como les dije ahora van a haber muchos asesinatos y enfrentamientos por lo de las votaciones las elecciones por quitar a unos candidatos de la contienda y por poner a otros pero donde son varios grupos pues van a matarlos a todos como fue allá en Marabatío del Encinal cerca de Zitácuaro que allí mataron al del pan y mataron al de Morena primero al de Morena y a las tres horas mataron al del pan la política se está convirtiendo en algo muy peligroso también recordemos que ya hay una persecución a los periodistas y que los dos partidos o los dos grupos de partidos las dos agrupaciones Morena y el Frente habían quedado se habían comunicado que iban a ser dos periodistas una mujer y un hombre una mujer de parte de Morena y un hombre de parte de de la alianza de Xochitl pues ahora resulta que por un comentario que dijo ese periodista el viernes ya lo quieren descalificar afortunadamente faltan pocos días para ese enfrentamiento bueno ese diálogo entre las dos candidatas la de la oficialidad y la de los que los que están pues contrarios los de la oposición naturalmente que el borrachales pues ese no cuenta borrachales simplemente es un tapón relleno pues vamos nosotros a ir siguiendo toda esta violencia porque va a ser un proceso que va a ir creciendo recuerden ustedes que en el norte pues secuestraron como 90 personas en Sinaloa o en Sonora en Culiacán y de esas parece que ya regresaron 40 y eso pues por lo menos faltarían unas 15 o 14 y entre esas personas pues están niños y niñas y es precisamente eso la lucha la lucha entre los grupos y la lucha por los candidatos y entonces amedrentan a unos los de un los de un grupo los de la oficialidad y amedrentan a otro grupo los de la oposición pero paga la gente más sencilla la gente más humilde la gente que a veces no tiene nada que ver o que rotundamente no tiene nada que ver que tiene que ver un niño con las contrariedades y los odios y las guerras entre dos grupos criminales pues nada no tiene nada que ver ahora que ya se aclaró lo de por qué se salió un vagón del tren maya fue porque las vías se torcieron recordemos ustedes que las vías están sobre unos maderos que se llaman durmientes maderos o ahora pueden ser pues como partes coladas es decir algo de cemento imitando a los maderos y que esos rieles rieles dicen unos se sostienen sobre una base de pedruscos granzón se le llama en alguna parte que es piedra molida no molida triturada piedra triturada y esa base de la piedra aguanta la vibración de los vagones de los trenes y se como que se mueve como si fuera el agua y cuando ya pasan se vuelve a recomponer por lo tanto es como si se le diera una cernida a esas a esos pedruscos y nada más se se movieran mientras pasan y luego vuelven a su lugar pero si esas piedritas son de mala calidad o no tienen las condiciones adecuadas de peso y de dureza y de tamaño pues entonces se abren los rieles porque no no lo soportan bien porque ese material que tiene ese gran son posiblemente sea de muy mala calidad y lo que se estaban riendo los amigotes del los hijos del presidente de que se iba a descarrilar el tren maya y se estaban riendo en un audio o video que les captaron pues ahora ya se les hizo realidad ya se rieron del tren maya y de que se iba a descarrilar bueno ya se descarriló poquito nada más se cayó un vagón se abrieron los rieles se cayó un vagón ya no pudo caminar lo pararon a tiempo y entonces no causó destrozos ni en las vías o en los durmientes ni tampoco causó heridos más que los sustos y los inconvenientes de una línea que está mal hecha y que está mal hecha por la corrupción de los hijos del presidente posiblemente si no gana la preferida del profesor entonces vayan a la cárcel si gana la hija del profesor pues van a seguir robando a los mexicanos y que a los mexicanos nos gusta que nos roben que nos pisoteen que nos mientan que nos engañen que nos den a tole con el dedo y por eso insisto todos los días que para poder controlar todo lo que está pasando que es mucho y lo que va a pasar se necesita el voto masivo para Xochitl y ahora estuve viendo es una entrevista entre una encargada de Morena que fue panista y una senadora o diputada que es que es del pan y entonces estaban pues platicando sobre las candidatas todo se hace esto con Uresti Azucena Uresti y ya la la panista traidora pues ponía todo bueno primero denigraba Xochitl que porque ella había trabajado con ella y un montón de cosas allá cuando Fox y luego cuando Xochitl fue encargada de una de las demarcaciones de la Ciudad de México ahora se llaman alcaldías antes departamentos y por otro lado pues la panista pues tratando de que se vea la verdad que las campañas no son lo mismo con una pobre que solo tiene el apoyo del pueblo y con una rica que tiene el apoyo total del gobierno de López Obrador y de los gobernadores y de los senadores y de los diputados los senadores pues son de la república los diputados son también federales y estatales quien puede contra quien podrá contra todo ese dinero y que como le están dando la ayuda a los a los ancianos a ricos y a pobres porque no hay distinción entre ricos y pobres López Obrador dice que está del lado de los pobres pero porque les da tanto dinero a los ricos no tienen un control y no lo quieren tener porque no quieren dar cuentas pero entonces también les da dinero a los ricos precisamente pues una persona me preguntaba oiga cuantos años tiene 68 ya cumplí 68 y ya usted le dan no y porque si todos los ricos y todas las personas les dan si hay que pedirlo pero yo no lo voy a pedir y también esa tarjeta del incendio la voy a pedir si voy a alguna parte yo pago debe de ser pero es dinero de nosotros mismos si precisamente por eso que le den el dinero que yo no cobro a los rateros que lo inviertan en los votos para que gane la alumna preferida del profesor aunque gane chuecamente entonces usted no va a pedir no prefiero ir a pedir limosna o una gasolinera a que me dé dinero el gobierno y menos este bueno entonces vean ustedes hasta donde está de infiltrada la idea de que hay que votar por la alumna querida del profesor porque el profesor el pobrecito del palacio está repartiendo dinero a diestra y a siniestra por parejo y como los mexicanos no tenemos conciencia del bien y del mal los que tienen necesidad pues que bueno los que tienen mucho dinero pues también que cobren que le quiten el dinero a los pobres para que para que tengan más dinero los ricos ese es el mexicano falta la solidaridad la caridad el amor al prójimo el amor a la patria el civismo ya la patria ni existe lo que existen son los egoísmos 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 lo que existe es afán de poder afán de poder afán de poder en todas las instituciones e instancias el poder es un vicio el poder es una droga el poder es el demonio me van a decir padre y cuando el poder no es del demonio es muy claro cuando el poder se usa para servir y no para servirse de los demás el poder es bueno cuando se usa para ayudar a los necesitados y defenderlos y hacerles justicia eso es lo que se necesita y eso es lo que necesitamos necesitamos que haya buenas personas que ayuden verdaderamente a los pobres porque con todo lo que les dieron si una persona tiene cáncer pues no le alcanza ni para el para el comienzo como dicen para el arranque para las primeras medicaciones no no le alcanza entonces amigos y amigas si de verdad queremos a nuestra nación votemos por xochitl y también lo que ya les decía que hay siempre en las cosas humanas hay cosas buenas y cosas malas que están juntas pero siempre se escoge el mal menor voy a poner un ejemplo esta señora tiene cáncer en la matriz y tiene un pequeño embrión allí un embrión humano pues que tiene derecho a desarrollarse y a nacer pero como la señora tiene cáncer en la matriz hay que sacarle la matriz con todo y niñito porque con el cáncer se muere ella y se muere el niñito pero no quieren matar al niñito quieren salvar a la señora ese es el mal menor naturalmente que hay personas que dicen doctor que se haga la voluntad no pero con cáncer es imposible pues esa es una tontería no va a ocurrir un milagro acá es lo mismo la Xochitl está por el por el aborto pues no votes porque está por el aborto vota porque es la mejor candidata para el país aunque tenga ese error saca la matriz aunque se muera el niñito para que viva la señora pero no matas al niñito para que viva la señora le quitas la matriz donde está el niñito nada más que hay muchas personas que que no razonan que no distinguen y repito estoy diciendo cosas que a mí me enseñaron y la última conversación que vivió un sacerdote inteligente bueno entonces ¿por qué no hemos de aprender aunque estemos viejos? ¿por qué no hacemos más finas las cosas en lugar de agarrar un machete cuando se necesita un bisturí? bueno voy a comentar sus aportaciones no si se escucha gracias ya te lo había dicho Miguel Ruiz saludos padres saludos José 1976 buenas noches padres saludos recuerda José que siempre estamos pidiendo por tu esposa caridad Malena Orduña hola padre buenas noches y también pues vamos a pedir por los accidentados y vamos a pedir por la violencia acá en la loma de los hoyos Rosa López buenas noches padre José se mira y se escucha muy bien gracias Miguel Ruiz saludos padres saludos José buenas noches padres saludos igualmente ay ya se me había pasado bueno Malena Orduña hola padre buenas noches Rosa López buenas noches padre José ah es que eso ya había pasado Miguel padre necesito recomendaciones de las enchiladas cuáles son las mejores en Apatzingán voy a investigar porque pues no no como enchiladas en la calle pero voy a ver Alfonso Martínez buenas noches saludos cordiales buenas noches ermitaña solitaria buenas noches padre saludos ermitaña ya no está tan solitaria Jesús Toledo saludos padre desde Latino es decir desde Los Ángeles ah pues saludos Jesús Guillermo Castro saludos padre Dios lo bendiga Sergio Aguilar López saludos a todos en el canal en el chat saludos a todos de parte de Sergio José Cervantes padre buenas noches buenas noches Rosa López ay padre que tristeza escuchar tanta violencia de nuestro México gracias por su información sí es una tristeza José Cervantes puedo platicar con usted de manera personal sí en el Facebook soy José Segura y allí hay el correo y allí se puede este hablar por teléfono nada más que se necesita que me es una solicitud de amistad o si ya eres amigo pues si es que pues tengo como casi cinco mil amigos no los puedo reconocer a todos por medio de Zoom bueno si tú quieres pero creo que es más fácil por Facebook y en en el Messenger sí es un tema familiar sí enseguida ahora que termine la plática si quieres puedes hablar Edelmira Chacón buenas noches padre y grupo bendiciones y que Dios nos proteja sí Hilda Novello esos likes por favor sí cáiganse con los likes Alfonso Méndez buenas noches padre saludos para todos los presentes ahí les encargo likes por favor sí likes Iván Mora saludos a todos padre que sabe de la ruana ahorita de la ruana no sé nada posiblemente esté en paz bueno en paz entre comillas allá se matan a cada rato en las orillas sobre todo para donde está un cerro el cerrito quién sabe cómo le dicen pero voy a informarme y luego ya les platico de la ruana Ofita Medrano buenas noches padre y comunidad a votar por Xochitl no hay de otra no, no hay de otra Gerardo Flores buenas noches padre José saludos a los presentes del chat apoyemos con los likes gracias Carlos Salas buenas noches padre y comunidad acá ando en México lindo y querido saludos a todos bueno cuídate Kevin Davila Méndez muy buenas noches amigos aquí llegando tarde pero con gusto no importa la hora que llegues lo bueno es que llegar saludos Kevin enterémonos al momento es muy triste que el 82 del territorio nacional está tomado dominado por la delincuencia organizada sí así es es triste pero la realidad Fernando Hernández padre saludos para usted y toda la gente de Patzingán Michoacán bendiciones gracias hipso facto como va a poder combatir las urnas embarazadas Xochitl respuesta somos los ciudadanos quienes tenemos que observar la jornada electoral completa íntegra Mauricio García en Campeche quisieron hacer lo mismo les salió el tiro por la culata la policía de Campeche era una de las tres mejor capacitadas competían con Yucatán y Coahuila sí allá la policía está muy protestona Esperanza Morales buenas noches padre un saludo desde la Ciudad de México igualmente Valena Orduña muy pronto se les cumplió a esos delincuentes que se descarrilara el tren sí la gente dice la sal en el hoyo vivo yo lucho yo gano en un manual de combate para el conflicto del mar negro pero cualquier hijo de vecino mexicano le vendría bien leerlo el nivel de violencia es igual allá y aquí pues ojalá que lo pueda leer popopo cacá enterémonos pues claro que no causó heridos porque iba a 10 kilómetros por hora una basura de obra inservible y ecocida sí bueno 10 kilómetros por hora pues ya ni ni con una moto carlos salas saludos malena saludos malena de carlos sergio aguilar lópez no malena ves que dicen los cacafanes que fue un desperfecto mecánico y cuál fue ese desperfecto las llantas se abrieron se cayó algún muelle o qué cosa malena orduña igualmente saludos carlos sergio aguilar lópez malena saludos y bendiciones para ti y tu familia malena orduña saludos sergio y a joel así es siempre tratan de tapar el sol con un dedo los peje zombies una madre ofendida puede con el quecas y más sí así es sergio aguilar pobres están ciegos porque se hace porque quieren sergio lópez gracias malena un abrazo malena orduña un abrazo maría guadalupe romero bonita noche padre bendiciones para usted muchas gracias ya faltan 44 eran 43 pero la inflación pues sí al ratito van a ser 45 miguel ruiz le envío un abrazo victoria mi hija de 6 años que por favor salude miguel pues muchas gracias que tengo una seguidora tan pequeña espero que mis palabras no la escandalice no las encrucijadas y predicamentos se pueden prevenir y es y así el mal menor es el bien mayor sí javier escobedo buenas noches padre javier escobedo perdón bueno alma leticia lópez castillo 61 liques alma leticia lópez castillo cuando se acabaron esos enfrentamientos ya basta dejen a la gente en paz pues no sé abigail ricos saludos desafortunadamente yo creo que méxico no tiene remedio abigail yo también creo lo mismo pero la esperanza muere al último en ello localizaron a 20 a 20 que estaban no localizados en el salto los hallaron en bolsas y retazos y dos hornos así ya este encontraron a más difuntos josé cervantes lo contacto padre si ahorita que termine pues fernando hernández padre disculpe que que sabe de los que fijaron el penal del crucero de la ruana pues ya dije que no sé nada que hay muchos vamos a decir pues como chismes pero nada en concreto solo que hasta fue un helicóptero y andaban cateando muchas casas pero como nadie me quiso corroborar pues yo hasta ahí ahí le dejo pero casi nadie quiere decir pero de que de que se salieron parece que si se salieron andrés gonzález saludos ese tren está igual de flácido que el cacas sí pobrecito hilda novelo que le pregunte a sus hijos los tribagos que pasó con el descargaje del tren maya a que les pregunte a sus hijos pues que le contesten con el video con el video burlón padre padre borra nuevamente salud saludando y deseando que esté usted bien para seguir escuchando sus charlas y muchas gracias carlos aldas hilda se está riendo bien buenas noches padre bendiciones para usted y este y esta comunidad pobre méxico ojalá que la gente reaccione y vea la perversidad del peje y su discípula eleazar luna en un país de paz por todos los voy a apagar este foco como siempre porque lo último no lo alcanzo a ver eleazar luna méxico es un país de paz por todos lados solo soy paz 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 o sea los balazos y no abrazos así es padre va a transmitir los próximos días santos sí porque me quedan fuera del horario las misas que voy a tener son a las 6 de la tarde solamente a lo mejor el viernes no transmito porque hay una procesión del silencio y se me hace muy tarde pues no pero mañana y pasado sí y el sábado pues el sábado también José Mendoza no es el tren maya es el tren falla sí no hay hombre desarmado que no sea humilde y entre puros armados o puros desarmados hay paz justicia pues yo no sé eso enterémonos es que no entiendo el por qué los organismos internacionales no han logrado detener la contaminación de la valiosa y potable agua del tramo 5 alguna idea padre porque los organismos internacionales necesitan el apoyo de los ciudadanos o de los organismos aquí de México pero pues ya casi se acabaron todos los independientes por eso y luego la comisión de los derechos humanos está en manos de una traidora de la piedra mal en orduña ok padre gracias bueno buenas noches a todas y a todos Dios los bendiga abone y ah ah Gracias.